Hola a todos, en este vídeo vamos a ver dónde podemos encontrar los códigos e-mail y el número de serie en Xiaomi Poco X6. Al principio abrimos los ajustes y después de eso tenemos que abrir la primera pestaña de la lista que es sobre el teléfono. Bajamos y abrimos información detallada y especificaciones. Tenemos que bajar otra vez y abrimos estado. Tras eso aquí vamos a tener los códigos e-mail y si queremos saber el número de serie tenemos que aquí abrir modelo y aquí lo tenemos. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!